Yo no soy niña, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy niña, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como me derrito El mal de ojo que me mande maloquito